¿Te contamos más o menos qué estamos haciendo? Algo me contaste, sí. Bueno, primero, gracias. Esto de alguna manera lo vamos a editar todos. Me asegurás que va a quedar bien. No te vas a quedar pincelado, quedarte tranquilo y todo eso. Bueno, primero contarnos quién sos, a qué te dedicas. Bueno, soy Fernando Díez, soy de Bahía, estudié en La Plata, abogado. Ahora soy defensor penal de circunscripción. Tengo tres hijos. Siempre fui un militante de derechos humanos. Y bueno, con tu mamá compartimos muchas cosas. Políticas y personales también. Es un poco mi presentación. Bien. Vamos a las políticas, ¿no? Gracias. Hay una parte que nos interesa mucho, saber del trabajo en APDH. ¿Por qué? Porque fue un momento político diferente. Cada proceso en Argentina o en Neuquén fueron diferentes, pero la construcción de la APDH en ese momento era un referente muy importante para la militancia de derechos humanos. Y quiero que nos cuente un poco cómo fue la militancia con mamá, cuáles eran los planteos en ese momento, en qué contexto histórico, lo que te acuerdes. Voy a tratar de... Y yo vine acá en Neuquén como en el 91 y prácticamente empecé, vine con Edith Galarza, que era mi compañera, y prácticamente apenas llegamos empezamos a militar en la APDH. Yo como abogado, digamos, trabajé temas de violencia policial, temas de defensa de territorio mapuche. Y bueno, ahí fue cuando conocí a tu mamá. Que yo veo a una señora rara con unos lentes amarillos, transparentes, no sé si era moderna o qué. Era rara. Era rara. Por ahí estaba adelantada la electrónica, ¿viste? Y bueno, la conocí y... En la reunión, entonces en una reunión, de esto me acuerdo siempre, estaba hablando de una cosa y una opinión. Y tu mamá me dijo que lo que yo había dicho era una puñetería. Así, con esa frase que usaba tu mamá. Entonces yo me recalenté, pero no pude decir nada porque era una puñetería. Entonces esa es la primer imagen que tengo de tu mamá. Eso y los anteojos por el segrenera que tenía. Bueno, así la conocí. Y bueno, en ese contexto. Y después la fui conociendo un poco más, hablando más con ella. Bueno, y a través de los años que empezamos a militar. Y me acuerdo que era como a fines de los 90. Se hace una elección con el sistema que no sé si sigue teniendo la PDH. Se votaban tres personas. Cada uno votaba tres personas. Y quedamos iguales en la elección. Yo era muy pibe. Bueno, yo además de que no tenía ni tiempo para hacer una carga como esa. Además, bueno, era por supuesto que era la que tenía más historia y todo eso. Era la indicada para ser presidenta. Pero bueno, como que me estuvo muy siempre al lado cuando empezó su mandato, por decirlo de alguna manera. Y bueno, la verdad que yo creo, a mi modo de ver, fue el mejor momento de la PDH en cuanto a movilización, en cuanto a incidencia política. Porque además de que se organizaron los encuentros patagónicos por los derechos humanos, que venía gente de todo el país. Se organizó la red de derechos humanos de la Patagonia. Muchas veces vino acá, ¿cómo se llama? Bayer. Osvaldo Bayer vino, paró en mi casa. Bueno, compartimos un montón de veces así, con sus historias, sus cosas, sus cosas. De hecho, yo tengo ahí adelante una foto que me regaló Gladys, que era en la pizzería, yo con Bayer. Y ella me la enmarcó y me la regaló en un cumpleaños. Y bueno, se hizo un trabajo para mí buenísimo, fue la época de Cutralcaso, fue una época, los fines del menemismo, con toda la revolución que hubo en todo el país, y especialmente acá, en Neuquén. Bueno, entonces, bueno, trabajamos, fuimos querellantes en la causa de... Y ahí tuvimos mucho contacto con los primeros que se llamaban Piqueteros, después de Cambiaron a Fogoneros. Año 96. Sí, sí, y después trabajo también con las madres de Plaza de Mayo, me acuerdo que ha venido Ebe Buonafini acá, estuve en la casa de tu mamá. Bueno, para mí fue un trabajo recontra interesante, muy enriquecedor, después hicimos el encuentro en Bariloche. Fue muy importante, hubo incorporación de jóvenes a esta lucha, fue muy enriquecedor. A todo nivel, me acuerdo también, después vino, además de Bayer, el uruguayo escritor que tampoco es... Galiano, Eduardo Galiano. Galiano, todo esto es así con los nombres, horrible. Bueno, muchas cosas realmente se hicieron, ¿viste? Mucha movilización también se generó desde la PDH. Para mí fue una época muy linda, o sea, era muy feo lo que pasaba, pero muy lindo la militancia que hicimos. La militancia... En ese momento, la militancia política, social, de derechos humanos que se hizo desde la PDH. Y, bueno, todo ese entorno político llevaba también a, bueno, como decís vos, que la militancia se viera con un agrado, con cierta alegría, a pesar de que era muy duro. Y, bueno, todo eso pasa después a la decisión de armar Zainuco, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo, qué es? ¿Recordás un poco qué es lo que había pasado en ese momento? Y una ruptura, una ruptura de la PDH. Había como diferencias políticas, sobre todo entre Gladys y no el ministro de Brune. Para mí era como papá y mamá, que era como una cosita muy fuerte, fea, así que yo medio que me retiré también por un tiempo de la militancia. Y, bueno, Gladys ahí salió de Zainuco. De APDH. De APDH. Y, bueno, por supuesto, siempre seguimos con nuestra relación personal, digamos, de amistad y de cariño. Entonces, en un momento decide armar Zainuco. Bueno, habla conmigo y organizamos lo que sería la personería jurídica. Entonces me pide, mira, fíjate, hacer una personería jurídica, todo eso. Entonces yo, bueno, empiezo a leer, tomo un modelo, como hacemos todos, digamos, los abogados, agarramos un modelo, cambiamos dos cosas y, bueno. Así que le cambié dos cosas, efectivamente, que era que pueda ser querellante. Creo que, no sé si era el modelo mismo de la APDH. Entonces le agregamos la posibilidad de que sea querellante en causas penales. De hecho, después Zainuco muchas veces fue querellante en causas penales. Y, bueno, ahí surgió Zainuco con Blanca López. Creo que también estaba Santiago Naváez. Valeria Gelinski. Dejame que me acuerde quién más. Bueno, ahora se me escapa un poco. Capaz que después me voy a acordar más quién estaba. Pero también, con una experiencia muy rica, tomando mucho de lo que se había hecho en esa época con la PDH. Organizamos así jornadas, congresos para hablar del tema de la cárcel, con la madre de Plaza de Mayo de acá. Creo que hay una afirmación sobre eso. Que, sí, de los 90, 2000, no sé, por ahí, vieja. Y, bueno, ahí echó a rogar Zainuco con toda la historia que ha recorrido hasta ahora. Bueno, Zainuco siguió, obviamente siguieron viéndose, compartiendo no solamente la militancia, sino, como dijiste vos, había una cuestión personal, una cuestión de afecto mutuo, que en el cual nosotros que somos familiares consideramos que tuvo bastantes hijos. Y, en este caso, me parece que vos te había adoptado como un hijo. Describíme a Gladys en ese afecto. Bueno, mirá, yo cuando me separé, estuve viviendo como dos meses en la casa de tu mamá. Ella me dijo, vení, te acaso, vení, te acaso, vení, te acaso, y estuve como dos meses en la casa de tu mamá. Este, y bueno, nada, eso. Como una madre, viste, que hace de comer, que compartís cosas. Este, eso, ese vínculo afectivo personal era distintivo de ella. Con la gente que militaba, ella tenía un vínculo afectivo, no solamente un vínculo político. Por lo menos con los que quería, digamos. Este, y conmigo surgió eso, viste. Entonces, nada, ese es un cariño muy grande que siento como mamá. Este, la extraño, ¿verdad? Y la enseñanza enorme que me dio. Política, digamos, ¿no? Y humana. Este, ¿qué va a ser? Gente que se te va y que es irreemplazable, ¿no? Dependí muchísimo, muchísimo al lado de tu mamá. Este, de lo que me contaba de su historia personal. Este, que vos sabés que es muy, muy rica. Muy rica. Este, y de, nada, caracterización política, democracia. Este, como, como se democratiza una organización, digamos, ¿no? Ella, yo creo que eso era una cosa muy fuerte que tenía ella, de la participación y la democracia, y de la incorporación de los jóvenes en la política. Eso, eso creo que fue algo muy fuerte, que lo tenía muy marcado. Y, además, que era un imán para los jóvenes, ¿viste? Era una vieja que era un imán para los jóvenes. Eso era genial. Este, así que, bueno, nada, también, recuerdo, tengo alegría realmente pensando, pero contradictoriamente hace falta, ¿viste? Este, era una persona, un referente acá, un referente político para muchísima gente, este, y realmente en cada evento político que había, estábamos esperando a la voz de Gladys. Estábamos esperando a la voz de Gladys. El documental se va a llamar Calle de Libertad. La Gladys, Calle de Libertad. Qué lindo, lindo nombre. Si yo te pregunto Calle de Libertad, este, y te pongo en el contexto de que está Gladys, ¿qué se te viene a la cabeza? Bueno, primero me imagino a ella caminando a esa calle, digamos, ¿no? Este, porque siempre, digamos, este, yo tengo ya, ya de mí como un chip, de ir con todo lo que sea represión, digamos, a cualquier nivel. A todos los niveles, digamos. Y, bueno, en eso con Gladys, estábamos hermanados, digamos, ¿no? Ella tenía una mayor y mejor formación política que yo, y por eso me ayudaba mucho a decir, Gladys, te ubicaba, ¿viste? A veces cuando estabas en medio de un quilombo, en realidad no sabías bien para dónde salir, y ella, con su experiencia, con eso, te ubicaba. Te decía, mira, te hacía una caracterización de la situación, y que vos no la habías visto, y era la correcta, ¿viste? Y siempre en esa lucha por la libertad, pero por la libertad en un sentido profundo, ¿no? La libertad a la que muchos hablan así, por arribita, digamos, ¿no? La libertad formal, la libertad real. Y la sensibilidad, digamos, siempre del otro, de pensar en el otro. Eso, yo creo que es algo muy rico que Gladys me dejó a mí en el alma, y a mucha gente. Bien, bueno, y por último, si algo que no te hayamos preguntado, alguna anécdota, o algo que quiera recordar, o nombrarnos, o contarnos, para algo. No, muchas cosas, y ahora que empiezo a hablar, me acuerdo que no podía volver de España, porque no sé qué documentación le faltaba, y me contó, hice la escena de la locura de Luchilla de Lammermoor. A contarnos, sí, 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 sí. Entonces, la dejaron volver sin la documentación, porque hizo la escena de la locura. Obviamente no se había vuelto loca, es una actuación, ¿no? Pero bueno, genial. Claro, a ella la habían asaltado en España, claro, la habían asaltado, la habían entrado en un bar, entran, le roban todo, inclusive la documentación en el aeropuerto, y queda sin documentación, y tenía que subir al avión. Entonces, hace esa escena. Es una escena genial. Y esto es que me acuerdo que un día estaba ella durmiendo, entonces, esos 60 días que estuve en la casa, yo voy a entrar, y cuando voy a entrar, Sargón, que era enorme, le hace así el pie, y me deja todo el pie metido adentro de su boca, sin apretarme, sin morderme. Me dice, no, acá no entras. ¿Sin morderte? No, me mordió, me puse así, me estuvo ahí, y entonces dice, Sargón, de cara, bueno, salí, me dice. Y yo salí, obviamente. Digamos, Sargón era muy fiel, digamos. Era muy fiel. Bueno, eso, algunas anécdotas. Sí, sí, sí. De eso, nada, seguramente seguimos hablando y se me ocurren un millón. Claro. Muchas, muchas, de mucho cariño, todo eso. Después, me acuerdo una vez que me agradeció mucho una cosa que parece una tontería, ¿no? Y grabé un cassette, no, un compact de música brasilera, un disco que había agregado, un disco de Joao Gilberto, y dice, no sabes cómo me ayudó, era en el momento que estaba, había vuelto a esa enfermedad, que se había hecho tratamiento. No sabes cómo me ayudó este disco, me lo agradecía, como si yo hubiera hecho una cosa maravillosa, y lo único que había hecho, sí, con mucho cariño, grababa un compact de música brasilera, y ella estaba así, como, sí que la tranquilizaba, que la hacía sentir bien, todo eso. Bueno, esas algunas anécdotas. Bien, bueno. Bueno. Ahí está. Vos sabés qué pasó. Gracias por tener... Te manda saludos, mi hermano. Bueno, andale pues. Bueno.